Los primeros te esperan, felicidades. Gracias, man. Felicidades. Gracias, gracias. Una entrevista, más que nada. ¿Cómo te sientes con esta victoria? Gracias, feliz. No hay nada que sentir, nada más felicidad. Sí, y guau, qué excelente Sonic. ¿Desde cuándo usaste ese tiempo Sonic? Desde 2008, desde que salió Brawl. Yo utilizo Sonic desde Brawl y desde esa fecha es que utilizo Sonic, aunque Sonic era malo en ese juego. A mí me gustaba ese personaje porque yo lo juego desde Sega Genesis. Porque mi primer juego, ¿sabes que normalmente uno juega a Mario Bros? O sea, es tu juego por favoritismo también. Claro, yo jugué el primer Sonic en Sega Genesis, por eso yo juego Sonic. ¿Y qué piensas de tu oponente Axel, que es de Perú? Mira, excelente. Más bien me tuvo que meter en su cabeza para hacer que se tilteara. Porque yo comúnmente hago eso en las peleas. Yo hago que la gente se desespere. Algo que comentábamos aquí con Joker, creo que los Sonic que tú haces es algo psicológico tal vez, para que él vaya hacia ti. Claro, sí. Más que nada, a mí siempre me dicen que dentro del juego yo daño más la psiquis y eso es lo que me gusta hacer. Porque Sonic, más que nada, lo ves es un personaje bufón y eso es lo que yo también soy. Y bueno, lo aprovechaste muy bien. Y considerando que Axel, yo también siendo Perú, conociéndolo a él, no es desesperarse. Pero tú consigues desesperarlo. ¿Qué crees que fue determinante para que ganes? Para mí fue la paciencia. Tuve más paciencia que él. En un momento en DogCon se vio que yo tenía 60% más que él. Y él buscó como hacerme planking desde ese momento. Y él no tuvo la paciencia para hacerme el planqueo. Yo me aproveché de esa situación. Y dice cuántas del tiempo también. Claro, no. Él más bien se iba a aprovechar el tiempo. Porque nada más quedaba un minuto y medio. Y yo vi eso. Yo vi cómo él quería hacer ese juego. Y entonces yo me metí en su cabeza. E hice lo que él debía de hacer. Y lo hice para mi beneficio. ¿Y piensas que fue bueno que esté cambiando de personajes acá? No. Yo estoy en contra de tener más de dos personajes. ¿Por qué? Porque tu juego cambia drásticamente. Tu macho cambia totalmente. Pero fue parte también de la inspiración, tal vez. Creo que también fue parte de la inspiración. Porque como vio en el que me hizo, un Fox no jugó bien. Claro, no. También el cambio de personaje acá a Ratico me afectó, por supuesto. Pero más a él. Más bien así veo cómo él juega cada ratico en cada personaje. Pero esa es la idea. Pues no tener más de dos personajes en el juego. O tres. Si es que lo mucho. Ya tener más de cuatro o tres. Yo digo que no te beneficia en tu juego. ¿Y me podrías hacer un dato acerca de la comunidad de Venezuela como está ahorita? No sé, la verdad. No me he podido comunicar hace tres días con nadie. Pero últimamente, o sea, en los torneos, tú, aparte de quiénes más, son los que están jugando. Ah, los top players. Tú vas a decir cuáles son. Yo soy el primero. El segundo es Betz, que utiliza Mark. Es muy conocido comúnmente en Estados Unidos por ser uno de los mejores Mark. El tercero ahorita es Garu, que es un Fox. Only Fox. Nada más juegas a Fox y Klaus. También es muy conocido. También está Strike. También es conocido como Julio, que es uno de los mejores Luigis del mundo. Para mí, al parecer. Más bien, él es uno de los únicos que puedes hacer hasta 15 veces el Down B de Luigi. ¿Como en el Mr. Kanko? Yo creo que está más. Sí, no, yo creo que está más. Porque tú lo ves, él regresa desde el infierno hasta arriba. Es imposible quimpearlo. Es algo muy difícil para... Claro. Y el quinto es mi amigo Mike, que estaba por aquí. Él es el quinto de Venezuela, que utiliza a Corrin. Él también utilizaba a Mario. Utilizaba a Little Mac. Pero después de que salió Corrin, le gustó más ese personaje y se volvió fino. Ah, perdón. También está Esquivel. Uno de los mejores Ruigis que he conocido en mi vida. Porque no puedes cometer ni un error. Ni un rol, ni un error. Porque si no, estás muerto. Te hace un stream completamente salvaje. Sí, y como ya para ir terminando, me comentaste que en estos últimos años te vayas a Perú. ¿Crees que a este match salga una rivalidad entre tú y Axel? No, vale. Yo no tengo rivalidades. Más bien, uno tiene que abrirse más camino al estado competitivo. Porque si te ves, yo estaba jugando con su mente. Y es así como muchos matchs se tienen que hacer o se hacen. Sí, pero... Pero yo no tengo ninguna rivalidad contra él. Claro, más que nada como algo simbólico. No, vale. Más bien, me gustaría jugar con él. Yo no tengo rivalidades entre ninguno de mis amigos y compañeros de Smash. O sea, ¿te gustaría cuando estés en Perú seguir jugando, jugar con la gente? Claro, vale. Más bien, ustedes me dijeron para estar en la comunidad. Yo quiero ir, quiero conocer a toda la comunidad, llevarme bien con todos. Y bueno... No dejar que nada se interponga como rivalidades. Porque yo no soy nada trivial. No me gusta estar metido en problemas con otras personas. No soy así. Bueno, entonces, ¿algunos saludos que quieras dar a Venezuela? Sí, vale. Saludos a Smash Venezuela. Saludos a mi familia, sobre todo. Y a todos los de Venezuela que nos están contestando. A mis amigos de la infancia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, en verdad. Lo hice. Y felicitaciones, en verdad. Muchísimas gracias, hermano. Gracias.